Caros hermanos, es bueno que esta noche penetremos a fondo en esto de la conciencia. Muchos creen que por medio de la ley de la evolución se puede llegar a la autorealización última del ser, y eso naturalmente es un graso error. Nosotros no le damos la ley de la evolución. Es obvio que ésta existe. Lo absurdo precisamente consiste en atribuir y atarle aspectos psicológicos que no tiene. Es ostensible que a toda su mirada le sucede una bajada. Sería incongruible una subida infinita si ascendimos por una montaña llegamos hasta la cumbre y allí inevitablemente vamos a encontrarnos con la bajada. Así son las leyes de la evolución mis queridos hermanos y de la involución Se evoluciona hasta cierto punto definido completamente por la naturaleza y luego se inician los procesos invaductivos. Observen ustedes lo que sucede en una planta. Es obvio que cuando la semilla germina la evolución marcha y conforme va creciendo el tallo se puede apreciar la fuerza impulsiva evolutiva de la naturaleza. La evolución continúa en la planta en el vegetal hasta dar fruto Reproductiva Reproductiva Ese más tarde a través del tiempo inicia sus procesos invaductivos y entonces vemos como las hojas se van marchitando hasta que por último la planta, ella tan hermosa se convierte en un montón de leños. Esa es la fuerza de tipo invaductivo Vean ustedes mis queridos hermanos lo que sucede en los seres humanos Es obvio que dentro del vientre existen en la mujer procesos evolutivos cuando está gestando La criatura cuando nace está en evolución como me pasa con los procesos de la niñez la adolescencia, juventud, no adolescencia hay procesos evolutivos mas luego a estos se suceden los procesos invaductivos entonces vemos como la persona va poco a poco envejeciendo marchitándose como si fuese una planta en proceso ya de deterioro y por último envejece y muere Esa es la cruda realidad hermanos Pero atribuidas estas leyes de la evolución y la evolución aspectos psicológicos que él no tiene es equivocado, absurdo Cuando uno lee todas las teorías que existen sobre la evolución sobre la evolución se da cuenta de lo artificioso que es tal dogma La mente igual se ha deteriorado tanto que ya ni siquiera saben ver los procesos destructivos e involutivos en grandes partes Obsérvese a los pensadores actuales caen en absurdos tan tremendos como atribuirle por ejemplo a la ley de la evolución los procesos destructivos y también de tipo involutivo Soy el cóndor del absurdo Atribuirle a la evolución procesos involutivos Atribuirle a la evolución procesos degenerativos procesos de deterioro Pero así es la gente se ha embotellado totalmente en este dogma de la evolución Lo que necesitamos nosotros mis caros hermanos es apartarnos de esas leyes mecánicas de la naturaleza apartarnos de las leyes de la evolución y de la involución Estas leyes constituyen el eje mecánico de toda esta maquinaria que llamamos naturaleza Pero si nosotros nos apartamos de esas dos leyes mecánicas continuaremos metidos dentro del sanzar Es decir dentro de esta rueda trágica de vidas y de muertos Necesitamos meternos por la senda de la revolución de la consul Esta senda se aparta de las leyes de evolución y de involución La senda de la revolución de la conciencia ya fue enseñada por el Divino Maestro Es el camino angosto estrecho y difícil que conduce a la luz y que muy pocos son los que lo hacen Jesús no dijo que hubieran tres caminos ni cinco ni siete ni doce como piensan muchos Jesús les habló de un camino único angosto estrecho y espantosamente difícil El gran camino Jesús tampoco le prometió el reino a todo el mundo y estudiamos y estudiamos cuidadosamente los cuatro evangelios podemos ver cómo el maestro hace énfasis en la dificultad para entrar al reino escrito está muchos son los llamados y pocos los escogidos pero cuando se habla de escogidos todos se sienten escogidos los protestantes creen que no son los escogidos los católicos suponen que ellos y cada cual por el hecho de estar afiliado a tal o cual sector a tal o cual religión suponen ser escogidos no es caro ser carlos debemos ser un poquito más maduros no es injusto no es injusto no es alguien para ser escogidos hay que llegar al nacimiento segundo a ese segundo nacimiento del cual nos habló Nicodemus y del cual nos habló también Jesús recuerden ustedes mis caros hermanos lo que está escrito en las sagradas pidiendo Nicodemus a Jesús le dijo maestro si usted ciertamente puede ser enviado de Dios y no podrías hacer tales o cuales ni tal y Jesús le respondió a Nicodemus es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino del cielo Nicodemus se sorprendió no entendió Jesús le aclaró diciendo eres el maestro de Israel y no sabes de estas cosas en verdad en verdad lo dijo que lo que nace de carne es carne lo que nace de espíritu espíritu es es necesario que nazcas de nuevo para poder entrar al reino de los cielos es decir si uno llega al nacimiento segundo tampoco puede entrar al reino lo importante es llegar a ese nacimiento segundo no se llega con puras teorías ni a base de puras creencias intelectuales se necesita algo la naturaleza habla por Dios veamos las plantas veamos todas las criaturas el nacimiento el nacimiento es algo perfectamente natural y el nacimiento segundo se basa en las mismas fuerzas de la naturaleza muchas veces hemos hablado ampliamente sobre lo que son los tres factores de la revolución de la conciencia morir si es necesario morir debe morir el ego el mismo el sí mismo el yo nacer es obvio que hay que se necesita nacer deben nacer nosotros los cuerpos sonar porque sólo así podemos encarnar al ser sacrificio por la humanidad es amor debemos sacrificarnos por todos los millones de seres que poneremos esos son pues los tres factores de la revolución Jesús lo sintetiza diciendo el que quiera venir en todos venidos ni él es así mismo tome su cruz y dígame negar que a sí mismo significa disolver el ego el yo el mí mismo tomar la cruz echarla sobre nuestros hombros significa trabajar en la forja de los ciclos en la novena esfera porque la cruz es eminentemente falta seguir al Cristo es amor sacrificio por nuestros semejantes necesitan trabajar intensivamente con los tres factores sólo así es posible llegar a la autorrealización íntima del ser mas la gente cree que únicamente por medio de la evolución llegamos a esa autorrealización no puede ser el producto de una mecánica aunque ésta sea de tipo evolutivo es esta gran mecánica de la naturaleza evolucionando pudiera llevarnos hasta la liberación final pues sería tanto como creer que Dios es un tirano porque eso de tener que uno ir a la fuerza donde no quiere ir pues es absurdo son millones los que no quieren ir ni al cielo mismo porque se les ha de llevar la fuerza muchas gentes por ejemplo no tienen las enseñanzas esotéricas por qué tiene lo que por qué tiene alguien que dárselas a la fuerza es necesario cambiar pero por qué tiene que cambiar la gente a la brava si la mecánica evolutiva ha de cambiar a la gente a la fuerza entonces Dios es un tirano eso es absurdo Dios no es ningún tirano Dios a cada cual le da libertad para que siga el camino que quiere a nadie esclaviza respeta y ilimia el vendrillo de cada cual muchos creen que por ejemplo a través de las innumerables reencarnaciones se llega a la perfección y eso es falso y ahora gentes no saben distinguir entre lo que es reencarnación y lo que es retorno la reencarnación fue dada a conocer en la India por el señor Krishna el cual como se sabe vivió unos mil años antes de Jesús pero Krishna no dijo que todos los seres humanos se reencarnaran Krishna enseñó que solamente los dioses, los devas, los emidioses, los titanes, etc. son los llamados a reencarnarse esto parecerá a muchos extraños pero así es para reencarnarse ante todo se requiere una individualidad definida y los seres humanos no tienen una individualidad definida si los observamos cuidadosamente están llenos de terribles contradicciones cada cual sabe que en sus adentros lleva muchas contradicciones y trata de enmendarla naturalmente con disculpas pero si pudiéramos vernos tal como somos de cuerpo entero en un espejo nos llenaríamos de vergüenza al contemplar nuestras íntimas contradicciones el motivo la causa de estas recibe precisamente la multiplicidad del yo dentro de cada uno de los cilindros de nuestra máquina orgánica tenemos diferentes por ejemplo el yo del interés dice voy a estudiar un rato ahí entra en línea el yo del movimiento y dice no, tengo ganas de ir a caminar un poco y luego como tercero en disputa surge por ejemplo el yo del hambre de la rotonería o de todo modo como ustedes quieran llamarle y dice no, prefiero por eso vean ustedes que cantidad de contradicciones tenemos ahora ahora son innumerables los defectos que tenemos y cada uno de ellos está personificado por un yo así pues no tenemos una verdadera individualidad estos yoes no guardan concordancia entre sí no disputan no tienen un orden definido cuando uno de ellos llega a sobreponerse a todos los demás controla el cerebro y controla los centros capitales de la máquina orgánica entonces vemos que el individuo se apasiona por una idea o por una persona del sexo opuesto etc. pero cuando ya el yo es nuevamente desplazado entonces vemos como uno de ellos que había jurado amor eterno o lealtad a una causa se retira dejando claro a todas las a todos los demás a todas las personas pues perplejas católicas confundidas el cuerpo humano pues es una máquina controlada por múltiples yoes se ve absurdo suponer que esos múltiples yoes se reencarnen cuando llega la hora de la muerte lo que continúa más allá del panteón es una legión de demonios si demonios yoes que personifican nuestros errores durante cierto tiempo esos yoes diablos se atornan regresan se reincorporan en un organismo eso es al reincorporarse recibe repite exactamente todas las acciones de sus vidas de sus vidas anteriores esa es la ley de la eterna recurrencia así pues las leyes de retorno y recurrencia gobiernan a toda la humanidad como puede hablarse de reencarnación en este sentido reencarnación es para individuos que ya no tienen ego que ya no tienen esos yoes para individuos que son puro espíritu para individuos sagrados es que la palabra reencarnación lo dice mis caros hermanos reencarnación ya sabemos lo que es reencarnación el descenso de la divinidad a un hombre y reencarnación es decir significa la repetición de ese descenso a un nuevo organismo humano es en el fondo la doctrina lo malo es que en el mundo occidental esta doctrina de la reencarnación fue tergiversada y se le confundió con la ley del eterno retorno distingase entre reencarnación y retorno ustedes todos retornan todavía no se puede decir que se reencarnan porque ustedes no son individuos sagrados eso es claro si ustedes quieren reencarnarse necesitan morir de instante en instante solo eliminando ese ego podrán ustedes decir que se reencarnan conforme el ego se va eliminando se forman en nosotros procesos extraordinarios ante todo es necesario que ustedes sepan que la esencia el material psíquico es una emanación dijéramos del alma universal en nosotros sintetizo en esa forma para que me puedan entender esa esencia está enfrascada embotecada embotecada entre todos esos múltiples joys diablos que tenemos dentro conforme tales joys vayan siendo aniquilados la esencia se va a libertad la esencia se va desintegrando la esencia se va desintegrando la esencia se va desintegrando entre muchos frascos es obvio que conforme vamos destruyendo esos frascos el perfume se va emancipando y libera así sucede con la conciencia con la esencia embotecada entre los joys conforme cada yo se va desintegrando la esencia se va a libertar y conforme se va libertando va tomando una forma definida lo primero que comienza en establecerse en nosotros es la famosa perla seminal de que nos habla el más tarde a través del tiempo la perla seminal se transforma en el embrión áureo y este embrión áureo se desarrolla más y más y más conforme los yoes van siendo destruidos aniquilados desintegrados el embrión áureo quiere establecer dijeranos un equilibrio completo entre nosotros entre lo espiritual y lo material el embrión áureo el embrión áureo viene a darnos a nosotros una individualidad definida cuando todo el yo pluralizado ha sido envuelto a todo lo que cree en nosotros es el embrión áureo la conciencia despierta iluminada resplandeciente una conciencia si puede moverse a través del espacio espiritual cuando la conciencia despierta ya no tenemos problema en el desdoblamiento podemos entrar y salir del cuerpo físico a voluntad cada vez que creamos podemos movernos en todo el espacio espiritual importante después mis caros hermanos que en este trabajo del morir sepan ustedes reducir a semillas alejo conviene aprender a manejar la energía creadora recuerden ustedes que en los misterios gnósticos figuras siempre el cáliz y la lanza el cáliz representa precisamente a la fuerza viril masculina dijo la lanza perdonen ustedes que iba teniendo aquí una pequeña equivocación el cáliz representa el yo entrevenido y la lanza a la fuerza sexual masculina hay que aprender a manejar la lanza y el cáliz a fuerza y la fuerza y la fuerza los grandes ánidos de la antigüedad aprovechaban el cáliz a maitura para mutilar a los joy para reducirlos a semillas para volverlos pobres se habla siempre de la cópula metafísica del coito del coito químico del coito químico y es que durante el zahma y toda en el momento supremo se puede rogar se puede rogar a la divina madre cúmula que utiliza la lanza es decir la fuerza sexual para reducirse a polvo a esos los joy que controla del organismo humano y es obvio con el poder de la lanza se desintegra muy rápidamente de su joy conforme se van desintegrando se estaba estableciendo también en el interior de nuestro ser la perla seminal que más tarde como ya les he dicho se convierte en la flor áurea o en el embrión áureo ese es el misterio del áureo florecer hay que entender todo esto como en cuanto a las personas que no tienen cónyuge sean mujeres que no de todas maneras deben tratarte comprender el error que van a eliminar y una vez que tienen entendido hablando profundamente entonces se les suplica a la madre el indigno al dios que personifica tal error psicológico la diferencia entre solteos y casados consiste en que los últimos como disponen de la fuerza de la alanza pueden destruir eso es más rápidamente eso es todo ahora no se entiende que digo yo despidiendo a la madre con Gavine elimine el error que se ha comprendido a Paul pero cuando ya se trata de destruir por ejemplo a los traidores o de ir más lejos hay que eliminar por ejemplo el dragón de las tinieblas o muchos otros elementos subjetivos malvados que el ser humano carga en sus profundidades infraconentes pues se necesita indispensablemente el poder de la alanza es durante el saham así pues mis caros hermanos hay que entender esto hay que comprenderlo profundamente cuando la conciencia ha sido libertada completamente cuando está desnuda frente una gran realidad entonces podemos ver oír tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores nos convertimos en investigadores competentes de la vida en los mundos superiores el proceso del morir pues es bastante profundo mis caros hermanos ahora en cuanto al proceso del nacer es obvio que hay que trabajar con los hidrógenos eso sí ya es cosa del sahamaitu mediante un chakra especial como ya lo he explicado tantas veces se hace pasar el hidrógeno sexual a una segunda octava de tipo superior esa segunda octava resuena con las notas do, re, mi, fa, son, la, si que va cristalizando después de haber saturado las células en la forma esplendente y maravillosa del cuerpo maravilloso y cuando se hace pasar el hidrógeno sexual a una tercera octava superior entonces se fabrica el cuerpo mental el tan hidrógeno se procese con las notas do, re, mi, fa, son, la, si es un hecho el cuerpo mental es extraordinario maravilloso cuando se lleva hidrógeno sexual a una cuarta octava de tipo superior entonces viene a cristalizar con las siete notas musicales en la esplendente forma en la esplendente forma del cuerpo causal al llegar a estas alturas podemos ya encarnar eso que se llama alma humana o causal el tercer aspecto de la triada at-mambudi-man entonces tenemos un hombre con alma un hombre auténtico un hombre legítimo un hombre verdadero pero a estas alturas no se llega a mis caros hermanos por medio de simples creencias o dogmas o a través de los procesos evolutivos realmente solamente trabajando con los tres factores de la conciencia es como se puede hollar esta célula que nos ha de conducir hasta la liberación fija se les ha ido a entender esto a fondo profundamente por hoy mis caros hermanos contenten según con esto que hemos platicado en tal profundamente si alguno de ustedes tiene algo que preguntar puede hacernos con la más entera libertad venerable maestro recientemente leí algo relativo a la rora del samsar y en esta exposición que se hacía de dicha ley kármica se decía que el alma pasara por distintas etapas en cada retorno empezando por aries en un retorno siguiendo así sucesivamente por todos los signos zodiacales claro que pueden darte varias vueltas por esos mismos signos pero que se iba procesando de esta manera una manera progresiva lo curioso del caso es que allí venían analizados los tipos de almas que que van pasando por esas distintas 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 etapas y lo curioso es que si esos análisis que se hacen congiven con la con la personalidad analizada eh y lo maestro que nos podría decir al respecto con el mayor gusto contestaré pregunta estimable hermano Chávez es obvio que los seres humanos nacen bajo uno u otro sigo zodiacal todo depende es de la ley del karma individual esto no hay planes concretos como cree la autora al que usted anuncie es cuestión esencialmente cárnica nada más cuando usted ha iniciado se divierta de la ley de recurrencia lo que entre paréntesis nos obliga una y otra vez a repetir en cada vida dos mismos hechos de la vida anterior entonces podemos escoger nuestro siglo zodiacal a voluntad la sanidad indostánica nos habla de las doce nidanas es decir de las doce causas de la existencia estas doce causas están relacionadas precisamente con los doce signos zodiacal en los mundos superiores que existe el templo del zodiaco en dicho templo hay doce santuarios cuando el iniciado quiere tomar cuerpo reencarnarse porque el si se reencarna en su paréntesis entra en el santuario anhelado algunos desearán reencarnarse bajo la constelación por ejemplo de leo otros bajo la constelación de acuario o de piscis o de aries etc en todo caso cuando el iniciado quiere tomar cuerpo reencarnarse entra en cualquiera de los doce signos zodiacales a voluntad y allí se aguarda hasta que vienen los maestros del cap ellos entonces se encargarán de realizar la conexión del cordón plateado con aquel zoos termo que ha de ir a una batriz pero pongan ustedes atención ciertamente puede el iniciado despierto y consciente escoger su signo zodiacal a voluntad eso es lo que tengo que decirles a ustedes mis queridos hermanos en relación con la cuestión del zodiac es bueno que eliminen de sus mentes ese dogma de la evolución porque ese dogma los conduce al error muchas gracias maestro ¿puedo hacer otra pregunta maestro? claro claro ciertamente maestro ha sido un motivo de una pequeña preocupación nuestra la aceleración la aceleración de que en cada encarnación venimos a repetir exactamente los mismos hechos realizados en la anterior en cada retorno venimos a repetir lo mismo que ya hemos hecho antes digo me preocupa un poco me parece excesiva un poco excesiva esa afirmación me parece que debe haber algunas pequeñas variantes por lo menos pero bueno en la vida hay de todo hay repeticiones exactas y pequeñas variantes como usted lo afirma cuando uno va despertando conciencia se va también independizando de esa ley de repeticiones y cuando uno ya ha despertado ya totalmente ya nada tiene que ver con la ley de recuperación se divierte mas existen en algunos lugares del mundo gente de repetición exacta hasta en los más mínimos de atrás gente que nacen en el mismo pueblo siempre se casan siempre a la misma edad organizan su vida económica a la misma etc esas personas por lo común aparecen como si fuesen profetas por ejemplo dicen cuando yo tenga 20 años tendré un negocio en tal y tal forma cuando yo tenga 40 tendré tantos hijos y mi vida será de esta y esta y esta manera y más tarde puede uno comprobar que exactamente las profecías de esas gentes se han cumplido entonces si uno no tiene suficiente comprensión llega a pensar que esas gentes son intuitivas o proféticas guardo puede decir mas no de nada de eso lo que sucede es que esas gentes como repiten siempre lo mismo ya se sabe en su papel de memoria eso es todo lo interesante es que nosotros nos independizamos de la ley de recurrencia que nos hagamos vivir de verdad y por eso se necesita caros hermanos disolver el ego porque solo disolviendo el ego despertamos conciencia y solo despertando conciencia nos independizamos nos libertamos de la ley de recurrencia ¿entendido? hay una pregunta hay una pregunta hay una pregunta cuando se fabrican los cuerpos solares y no se despierta conciencia porque como usted ha dicho se puede fabricar los cuerpos solares sin haber eliminado totalmente los elementos subjetivos de las percepciones osea los yoes en ese caso ¿qué es lo que sucede? pues mi caso hermano no es duda de que hay gente que fabrica los cuerpos solares y sin embargo no se vuelve el ego al menos el medio del ego tampoco despierta en la conciencia en la forma objetiva perfecta es claro que aquella gente se convierte en en el centro de gravedad en fracasos cósmicos por eso es que el trabajo debe ser completo es necesario eliminar el ego y fabricar los cuerpos solares con la misma fuerza sexual con que se fabrican los cuerpos solares también se puede destruir al ego sin manejar la lanza es decir la fuerza de eros puede que con tal poder erótico reducir a genios al ego pero lo que importa es que durante la cópula química o metafísica como queramos llamarla se dirige a todo el comercio sexual hacia adentro y hacia arriba hacia la hacia la divina madre con la vida se le ruega en esos instantes a la madre sacra que se le pida que impune la lanza de eros para que con esa fuerza prodigiosa rebusca felices al yo que hemos entendido que hemos comprendido y así es como vamos muriendo poco a poco lograr a la muerte se tiene el despertar completo de la conciencia es un absurdo contentarse con fabricar únicamente los cuerpos solares y no morir hay una necesidad de fabricar los cuerpos solares y destruir al ego solo así el trabajo es completo de lo contrario se explora de los caros hermanos a un fracaso cose ustedes saben lo horroroso que es un hannasmusen un hannasmusen tiene un doble centro de gravedad son dos entidades por una parte el ego diabólico terrible interverso y por otra parte maestro secreto vestido con los cuerpos solares un maestro blanco y otro negro un doble centro de gravedad hay un hannasmusen un aborto de la madre cosa yo no quiero que ustedes vayan a fracasar comprendan a fracasar lo que hay que hacer maestro yo quería que todavía queda un poco de carrete para nuestros hermanos que pudimos informarles de algo que es privativo nuestro que estamos cerca del contacto con el maestro y es aquella cosa que en relación con la plática de esta noche usted en otras ocasiones nos ha hablado es decir que todo estudiantado conoce algo relacionado con lo de las 108 vidas que se le asignan a todos esos hermanos pero lo que si no sabe el estudiantado fuera porque no se ha escrito todavía es aquella plática que usted nos dijo de las 3000 oportunidades que se nos dan claro esto es una cosa muy extensa pero yo le doy a un maestro que de alguna manera pudiéramos hacer llevar a estos hermanos el privilegio de oír su voz directamente sobre este tema que ellos todavía no conocen con el mayor placer del mercado hermano voy a dar respuesta a su pregunta o mejor dijéramos voy a dar dijéramos explicación sobre el tema que usted propone a toda monada divinal se le dan 3000 oportunidades es decir que para todas monadas y monas la divinal existen 3000 ciclos no vayan ustedes a confundir ciclos con con ciclos que digo esto cuando hablo de 3000 ciclos o aeones de tiempo deben ustedes saber comprender cada ciclo de esos son incluyen no solamente las evoluciones a través del mineral del vegetal y del animal sino también además 108 vidas humanas que se le asignan a la esencia a la conciencia es obvio que si esas 108 vidas no son debidamente utilizadas viene el fracaso entonces la esencia la conciencia se precipita por el camino indolentivo y regresa los mundos infiertos y retroceden el tiempo pasando por procesos animalicos vegetanoide y mineraloide cuando llega al estado preespósil o mineraloide se reduce unos los yo es decir el ego a por manera cósmica y cuando el ego o el yo dentro del interior de la tierra se reduce a por manera cósmica la esencia sale otra vez a la luz del todo es nulo limpia puro para iniciar un nuevo ciclo es por ti y empezará desde la piedra ascenderá al vegetal al animal y por último reconquistará el estado humano que otra hora perdió al entrar otra vez en el nuevo estado humano se le axila lo mismo que antes ciento ocho vidas si no se utiliza maravilloso y si no se utiliza el proceso se repite de manera que tres mil ciclos de estos se le da a todas las mónadas divinales para su autor autorrealización es ni más si la mónada no saben pinchar los tres mil ciclos es decir si fracasa las oportunidades se le cierran y entonces ella se absorbe su esencia su conciencia y penetra en el en el seno del espíritu universal de vida para cierre es una mónada que gozará de la felicidad como toda mónada pero no será una mónada maestro habrá fracasado en sus intentos de lograr la maestría esa es la clara realidad de las cosas mis queridos hermanos y quiero que comprendan ahora ustedes no saben lo que es una mónada espero que entiendan la mónada no es el atmanud y manas de que habla la teosofía la mónada está más adentro es el anciano de los dios y dentro del anciano de los dios está pues el cristo y la fuerza sexual que es el esterilizado esa es la mónada ella tiene que mandar la esencia a tomar cuerpo forma en fin al laboratorio de la naturaleza el objeto es transformarse en alma de convertirse con gente que está dentro de al laboratorio de la naturaleza el objeto es transformarse en alma de convertirse en conciencia despierta cuando el ser humano chupa es que cuando la conciencia se autorrealiza se liberta de la mente absorbente en atman el inepado y mucho más tarde se absorbe el anciano de los días entonces el anciano de los días se autorrealiza es una mónada autorrealizada y muchísimo más tarde se absorbe el isbara aquel rayo de donde emanó el anciano de los días entonces el isbara con conciencia se convierte en un lobo cuando uno se convierte en un lobo se liberta del sistema solar y cuando se liberta del sistema solar tiene el derecho a vivir en los mundos de paramapada mientras llega la noche cósmica profunda al llegar la noche cósmica al llegar la noche del gran pradaña se absorbe en el espacio abstracto absoluto y allí vivirá durante siete eternidades en una felicidad inconcebible más allá de en una felicidad el futuro no ha faltado solo que tendrá que volver a pensar en la nueva aquí para los hípos o veaes es trascendental en el espíritu de orden sufrir sobre los cuales sobre las cuales hablaré y va a estar pues este todavía no es el momento en el día en el día Maestro, ya que es usted tan bondadoso, quería precisarnos los conceptos. Acaba usted de mencionar que la monada envía a la esencia para que se convierta en alma. Y hemos oído los siguientes conceptos. Que el espíritu se es, el alma se tiene. Desde luego, conforme lo he escuchado, pensamos que tanto uno como la otra son esenciales para la... indispensables para la monada. Quería ampliarnos un poco más la diferencia que hay entre espíritu y alma. Sería una bien tragédica, hermano. En todo caso, voy a hablar de los úndices. Pero si quieren ustedes, voy a detallarle, pues. No pensaba detallar. Que se pensaba hablar en sí y desconocía. Mira. Probotarle un poquito. Pero voy a tratar, pues, de detallarle lo que ustedes quieren que detalle. Es claro que el anciano de los días, pues, emana de sí mismo lo que podríamos decir de... El espíritu. El Atman, Budi, Manas. Y aún así estoy sintetizando. Atman, de hecho, es el espíritu ser. Budi es el alma espiritual. Y Mana superior es el alma humana. Es decir, el último Atman emana del anciano de los días. Pero el otro no tiene dos almas. Una espiritual, que es Budi. Y esta es la niña. Y una masculina, que es el alma humana. Claro, desde esta última, es decir, el alma humana debiene la esencia. La esencia está desgraciadamente embotellada, o enfrascada, excepto de los yoes que el ser humano carga de. Mas si el ser humano destruye a todos esos yoes, la esencia se liberta. Se convierte, pues, en el embrión áureo. Y ese embrión áureo, más tarde, se fusiona con el alma humana. Así nos convertimos en hombres con alma. Ese embrión tiene poder para transformar al alma humana y hacer la alma maestra. Y mucho más tarde, cuando cargamos al duro, el embrión áureo transforma también al duro. Es decir, al alma espiritual la convierte en alma maestra. Y al mismo alma lo convierte en maestra. Y cuando el embrión áureo se absorbe dentro de la mona, es decir, dentro del anciano de los días, el anciano de los días se autorrealiza. Y cuando la mona va más allá, más profundamente, y se absorbe en el rayo aquel que demana del espíritu universal de vida, es decir, en Ishvara, o en Logo interior, entonces nos convertimos en lobos. Lobos solares. Y ese es el objetivo del microsistema solar. Solo mediante una revolución completa de la conciencia podemos convertirnos en lobos. Cuando se llega a lobos, se liberta uno del sistema solar. Su prioridad del sistema solar tiene derecho a entrar al absoluto. Pero según el futuro día cósmico tendrá que volver otra vez a esta galaxia para luchar con el propósito de independizarse de la galaxia. Y luego se absorberá en el absoluto. Y por tercera vez tendrá que volver mucho más tarde para libertarse del infinito mismo. Entonces se absorberá después de eso en el absoluto para siempre, convirtiéndose en parama plasaya. Es decir, en un día con conciencia cristificada. Era una criatura de esplendor y sin narrar dentro del espacio inconmensurable, abstracto, absoluto. Eso es esto. ¿Me han entendido mis caros hermanos? Maravilloso, maestro. Desde luego comprendemos que un propósito de conciencia existe para la nómara al mandar a su a su esencia a lo que usted ha denominado laboratorio. Alcanzamos a comprender que es necesario precisamente ese proceso de descender hasta este plano a aprender a adquirir experiencias a adquirir conciencia para que al ascender nuevamente a nuestras entidades superiores por así decirlo ellas a su vez se conviertan en almas maestros como nos lo acaba de decir. Y es también sorprendente enterarnos de que dentro de esas tres mil oportunidades que se le dan a la mónara puede haber mónaras que se reintegren al absoluto habiendo fracasado. si nos gustaría pues maestro que nos explicara si es posible un poquito más el propósito de esa de ese plan un mayor placer caro hermano en todo caso pues ciertamente son raras monedas que puedan llegar a fracasar en tres mil ciclos cósmicos más no no es imposible que alguna desfracase ¿qué importa más en el océano del espíritu universal de vida una onda resplandeciente más o una onda resplandeciente menos? sencillamente es una onda que no logró la autorrealización y eso está tal onda no va a estar en absoluto como me acaba usted de decir porque eso es para Marta Salles tal onda vivirá en el océano del espíritu universal de vida y eso está pues claro que al final del Mahambantara tal onda entra con todas las ondas al espacio abstracto incondicionado y eterno del inmanifestado pero también es muy cierto que al llegar la aurora esa onda sale con todas las ondas una burbuja entre el océano que tiene que forzosamente salir del absoluto no podría quedarse en el absoluto en el absoluto no se pueden quedar sino las ondas de luz actual realizadas los nodos que poseen conciencia cristificada autorrealizada que se sienten una síntesis y se desfuerzo que está haciendo toda la cosa y lo que ustedes sepan que en las profundidades de cada cual hay un error interior que aspira tener conciencia y el error que logra tener conciencia se convierte en los lobos autorrealizados y todos los lobos autorrealizados tienen derecho a como dicen para Marta Salles es decir enabitarse de la persona ¿me han entendido? ¿y algunos hermanos tienen que preguntar? ¿y una vez? tengo el fin para despida de la persona Gracias.